¿Quién está construyendo familias sanas, organizaciones sanas? Dices, hombre, es que es muy difícil hacerlo, porque vas a tener encima, pues eso, toda esta fuerza, ya, pero es que la guerra hay que darle ahí, porque si no, las discusiones de escuela, yo luego, por ejemplo, dentro de una sociedad sana, entiendo, podemos hablar hipotéticamente, hombre, ¿el libre mercado será mejor o no? Yo pienso que sí, pero claro, en la medida que la sociedad es sana, pero es que si la sociedad no es sana, es que entonces no hay sistema económico que arregle eso, ni sistema estatal, ni nada, porque si uno dice, no, pero tiene el Estado que intervenir y regular y tal, ¿cuál Estado? ¿El que está interesado en que el individuo sea atomizado para poderlo controlar con más eficacia? ¿El Estado que está interesado en eliminar a su población por medio del aborto y la eutanasia? ¿El Estado que está interesado en destruir la familia? Pues ese Estado, evidentemente, si se pone a intervenir, lo que va a hacer es estropear más, claro. Dice, pero es que entonces las empresas no funcionan para el bien del hombre. Pues claro que no, porque la misma sociedad no busca el bien del hombre. O sea, no hay nada que esté ahora mismo diciendo, es que el hombre se tiene que dirigir a Dios, se tiene que crecer. ¿Cómo, por ejemplo, y ahí es donde yo pienso que siempre hay que volver a los momentos en los que se han gestado sociedades?